El Partido Uruguay La decepción de los argentinos, el abrazo del banco uruguayo Cauri, el enano, el pequeño, gigante Martínez Entrega el partido, Uruguay que no niró Uruguay que no niró, es bronce Uruguay Va a ser medalla de bronce Uruguay Osimani, adentro Festeja a los brasileños también Cerría Guiar Festeja Itaguirre, adentro Osimani Se va, se va Medalla de bronce Uruguay es medalla de bronce La emoción llega a Río de Janeiro El deporte uruguayo Después de una frustrante participación en los Juegos Panamericanos Consigue la medalla más pesada de todas Es bronce para Uruguay Cargón en la emoción Uruguay al podio Panamericano Cuando Uruguay conquistó la medalla de bronce En los Juegos Panamericanos de Río en el 2007 Se alcanzó uno de los principales hitos de los últimos tiempos para el básquetbol celeste Uruguay se sobrepuso a una desventaja de 19 puntos ante Argentina Para forzar un alargue y vencer 99 a 93 Fue un escalón más en una historia de grandes conquistas Un proceso que se inició con la fundación hace 95 años de la Federación Uruguaya de Básquetbol La cual fue pionera en el mundo Fue el profesor Jeff Hopkins de la Asociación Cristiana de Jóvenes Quien en 1912 introdujo el básquetbol Tres años después se creó la Federación Y al año siguiente se proclamó al primer campeón La Asociación Cristiana de Jóvenes Uruguay ya salió desde 1919 A probar su poderío en los primeros encuentros internacionales De los que se tengan registros en el mundo ante Argentina Casi 10 años antes de crearse la Federación Internacional FIBA Uruguay y Argentina dieron forma en 1922 A la Confederación Sudamericana Que tendría su primera sede en esta casa que aún hoy existe en la calle Obligado En 1930 Uruguay organizó y ganó invicto el primer sudamericano de selecciones Fue Montevideo y participaron además Argentina, Brasil y Chile Repitió el título en 1932 en Santiago tras un desempate En 1936 se incorporó el básquetbol a los Juegos Olímpicos A realizarse en Berlín Y allá fueron los uruguayos Para lo cual hicieron un viaje de más de un mes en el buque Oceanía Donde habían montado un improvisado tablero El título sudamericano se recuperó en Montevideo en 1940 En forma invicta Venciendo en la final a los argentinos que tenían en sus filas A un jugador americano Entre los asistentes a ese partido En una cancha construida al pie de la tribuna olímpica Estaba en un sillón de cuero en la tribuna de honor El presidente uruguayo Alfredo Valdomir Uruguay logró nuevos títulos en 1943 en Lima Con el debut de Roberto Lovera Y luego en 1947 en Río Con uno de sus goleadores históricos Adesio Lombardo En 1948 repitió su incursión olímpica Obteniendo el quinto puesto en Londres En un equipo en el que sobresalían Adesio Lombardo Macoco Acosta y Lara Y al año siguiente ganó el sudamericano de 1949 en Asunción El segundo en forma consecutiva e invicto Esta vez con la dirección técnica de Alberico Pasadore Tras vencer en la final a Argentina Una nueva intervención olímpica fue en 1952 Helsinki dejó a Uruguay Como el tercer mejor equipo del mundo Detrás de Estados Unidos y la Unión Soviética La conquista de esa primera medalla de bronce Se logró al vencer a Argentina Por entonces campeón del mundo Jugando buena parte del segundo tiempo Con solo cuatro hombres en la cancha Resulta que nosotros estábamos en la concentración Y cayó el órnimo argentino con todos los argentinos Cantando y gritando Haciendo un pamento barro Y nosotros parecíamos unos pollitos mojados Subimos al órnimo y todos callados Y entonces en el trayecto yo le dije a los muchachos Muchachos Dice Dejen los que canten a ellos Que a la vuelta vamos a ir Venir cantando nosotros Eso fue lo que pasó Para mí la hazaña más grande que tiene a nivel internacional Es el básquetbol Es el partido que le ganó Uruguay a Argentina Por la final de la medalla olímpica A Argentina en el año 52 Uruguay jugó Jugó nueve minutos veinte Llevaba siete tantos ventajas Con cuatro jugadores Contra la Argentina que tenía los cinco titulares Y los siete suplentes Y Uruguay le ganó Para mí Para mí A nivel internacional Es la hazaña más grande Que tiene Uruguay Fue Roberto Lovera Quien subió al podio a recibir la medalla de bronce Ganada por el equipo que dirigía Olguís Rodríguez Que tuvo en sus filas Al goleador olímpico Adesio Lombardo Con diecisiete puntos por partido Esas olimpiadas Fue Una de las satisfacciones más grandes De mi vida de deportivo ¿Entiendes? Ya había estado en la de Londres En el 48 Por esta Nosotros teníamos un buen equipo Los hicieron fracasar los argentinos Porque anteriormente Estaba el campeonato del mundo en la Argentina Y por un Nosotros estábamos muy bien Y por un problema Este De la prensa No sé cómo fue el asunto Que resulta que Perón no lo dejó entrar a nosotros ¿Entiendes? Y ahí en ese campeonato Hubiésemos Hubiésemos Andado muy bien Y entonces lo tomamos Como quien dice La revancha De ese partido En Helsín Porque ellos venían de ser campeones mundial En 1953 Otra vez en el Estadio Centenario Uruguay ganó el tercer Subamericano consecutivo En lo que fue El debut internacional De una de las mejores Figuras de todos los tiempos Oscar Moglia Y de uno de sus jugadores Más técnicos Raúl Ebers Mera 1955 En Cúcuta, Colombia Uruguay conquista Su cuarto Subamericano consecutivo Una hazaña sin precedentes Y culmina un ciclo De 25 partidos invicto En el curso de 10 años El bronce olímpico Se volvió a conquistar En 1956 En Melbourne Y otra vez Uruguay Tiene en sus filas Al mejor goleador Del certamen Oscar Moglia Con 26 puntos por partido En el equipo que dirigía Héctor López Reboledo El nuevo capitán olímpico Héctor Guanaco Costa Fue quien subió al podio A recibir la medalla Tras vencer a Francia En el partido final Uruguay Siguió siendo La tercera potencia Basquetbolística Del mundo Destrás de Estados Unidos Y Unión Soviética Las instrucciones Que dio el señor En el partido final Con Francia El señor López Reboledo Después que dio Algunas indicaciones técnicas Dijo Bueno muchacho Después de dos meses Faltan 40 minutos Para ser medallistas Ustedes saben Lo que tienen que hacer Esas fueron Las instrucciones Finales Y nos daba Como si era el padre Que nos daba Como el rezongo Dice bueno Acá no se puede perder Tuvimos la suerte De ganar Y fuimos terceros De nuevo Una cuestión Que también era Era un asombro Porque nadie pensaba Cuando fuimos Nadie También como cuando Finlandia Nadie daba Dos cobres Por nosotros La presencia olímpica Continuó con un octavo Puesto en Roma 1960 Que aseguró La clasificación Para los siguientes juegos El goleador uruguayo Fue entonces Carlos Blixen Los triunfos sudamericanos Vuelven en 1969 En Montevideo En el cilindro municipal Con la nueva figura estelar Del chumbo Omar Arrestia Título que recién Se repitió En 1981 Con la generación Que llevó nuevamente A Uruguay A los Juegos Olímpicos En Los Ángeles 84 Con un sexto puesto Los capitaneados Por Carlos Peinado Y dirigidos Por Ramón Pirulo Echamendi Tuvieron nuevamente En sus filas Al goleador olímpico Horacio Tato López Con 25 puntos Por partido Pasaron 40 años Antes que se volviera Un bicampeonato Sudamericano Esta nueva serie triunfal La abrió el sudamericano De 1995 En el cilindro municipal Al vencer a Argentina En el partido final Con un equipo En el que el goleador Fue Luis Eduardo Pierri Y que dirigió Víctor Hugo Berardi El bicampeonato Encestó el doble Que igualó el partido Para poner broche De bronce Al esfuerzo gigantesco Realizado en el segundo tiempo Por Fernando Martínez Con 24 puntos Y al despliegue De Leandro García Morales Con 15 tantos En los últimos Dos sudamericanos El último de ellos En Puerto Montt, Chile Uruguay En los que fue figura Esteban Batista Se clasificó Vicecampeón En sus 95 años Los equipos De la Federación Uruguaya De Básquetbol Ganaron dos medallas Olímpica Una Panamericana Y un vicecampeonato De las Américas Una historia De selecciones Habituada A ser protagonistas De primera plana